...95, el doctor Gonzalo Vidal. Señor Ex-Presidente de la República, doctor Julio María Zanguinetti, señor Ex-Presidente de la República, Lídero López, señor Secretario General del Partido Colorado, senador Pedro Naberri, integrante del cuerpo diplomático, legisladores presentes, señoras y señores, amigos todos. Es para mí un alto honor y una gran satisfacción poder hacer uso de la palabra en nombre del Partido Nacional en este acto que forma parte de un ciclo que con gran acierto ha organizado el Partido Colorado para celebrar los 25 años de retorno del Uruguay a la práctica sincera e interrumpida del régimen democrático. Esta iniciativa, que tuvo brillante iniciación hace dos o tres semanas aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, hoy continúa con estas intervenciones nuestras del señor Jorge Zanguinetti, la mina y la del senador Alberto Javier, nombre del Frente Árbico y la de los demás panelistas que luego van a hacer uso de la palabra, para recordar aquel tiempo tan duro para nuestro país, tan triste, que fueron los 11 años de dictadura, sobre todo para que se conserve viva la memoria del pueblo uruguayo y fundamentalmente de los jóvenes que no lo vivieron, cómo fue todo aquel proceso y cómo se logró salir de aquella situación, como decía el otro día telefónicamente el doctor Zanguinetti, avanzando 50 centímetros mediante un pasito adelante, dando otro paso al costado, y luego retrocediendo 10 centímetros y luego avanzando 20, y así de a poco ir ganando pequeños espacios de libertad que al final fueron cada vez más años y se transformaron en un torrente realmente incontenible. La dictadura en realidad fue mucho más larga de lo que cronológicamente son 11 años. Nos parecieron interminables y realmente pretender hacer un racón de lo que pudimos hacer los partidos desde una decénica destilidad, un puñado de dirigentes y tener la clandestinidad total y bastante amplia porque para ellos era mucho más ricos la mayoría de los dirigentes estaban exiliados en algunos de ellos y el principal dirigente es el HN encarcelado en la cárcel central. Se ha sido muy tedioso y llevaría demasiado tiempo.